Hola chicos, ¿cómo están? Soy la Miss María y ¿se acuerdan? Vamos a seguir con nuestras clases virtuales. Y hoy día tenemos esta clase, los absurdos. ¿Qué significa los absurdos? Algo que no existe, ¿ya? Yo tengo aquí cuatro figuritas, estas figuritas también están en las hojas que les he mandado. Y yo les voy a enseñar qué significa absurdo. Absurdo quiere decir algo que no existe. Y yo a estos dibujitos les voy a colocar unas cositas que luego les voy a hacer la pregunta. Por ejemplo, a este pececito le voy a poner como aletas unas manitos de las personas. A este conejito le voy a poner una colita de perrito, ¿ya? Y a este patito le voy a poner una colita de pececito. Y a esta tortuguita le voy a poner unas aletas de abejitas. Miren, ahora yo les pregunto. ¿Habrá un pez con aletitas de manos? No, ¿verdad? ¿Habrá un patito con colita de pez? No, ¿verdad? ¿Habrá un conejo con cola de perro? No, ¿verdad? ¿Y habrá una tortuga con alitas de abejita? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en su hojita? Van a marcar con una X las partes que son absurdas, que no es real, en la hojita de trabajo que les van a hacer ayudados de sus padres, ¿ya? Esta es la clase de hoy, chicos. Luego yo después les voy a volver a explicar en clase, cuando ya nos volvamos a ver, sobre este tema también. Besos virtuales para todos. Y no se olviden a lavarse las manitos con agua y con jabón. ¡Bye! ¡Bye!